La alegría da decirte a ti las cosas que han sido en tu corazón Y es que hoy descubrí que sí soy feliz Porque salió en tu lugar de ti la alegría da Y es que la voz está en tu lugar Y es que la voz está en tu lugar Y es que se aceran a tu lugar Y es que la voz está en tu lugar Y es que la voz está en tu lugar Digo que es un amor Y quiero decir Quiero decir Que es la paz es donde yo Amar, te quiero decir, te amo, que pienso robar tus daños, sentiendo la gloria en mí. Amar, te quiero decir, te amo, que pienso robar tus daños, sentiendo la gloria en mí. Amar, te quiero decir, te amo, que pienso robar tus daños, sentiendo la gloria en mí. Amar, te quiero decir, te amo, que pienso robar tus daños, sentiendo la gloria en mí. Amar, te quiero decir, te amo, que pienso robar tus daños, sentiendo la gloria en mí.